Hola amiguitos y amiguitas, bienvenido a Conozcamos Nuestro País de su revista Prensita Hoy es febrero y como ven ustedes estamos relajados, estamos tranquilos, estamos con el modo playero encendido porque en febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales, sí, mundial, o sea, en toditito el mundo entonces hoy nos venimos a la isla de Monte Cristo para conocer qué son los humedales porque es importante, por ejemplo, la conservación de los manglares, la limpieza, la conservación de la tortuga marina y un montón de cosas que hace la gente de esta comunidad Es que miren amiguitos, nos encontramos, como ustedes saben, en la isla Monte Cristo y en febrero es la celebración del Día Mundial de los Humedales y vamos a empezar por ahí para aclarar las cosas Gio, ¿qué son los humedales? Bueno, los humedales básicamente son sistemas del medio ambiente que son parte del ecosistema son áreas como cuerpos de agua, como lo que tenemos acá, nuestro estero del Iscanal tenemos también la Bocana, el río Lempa, tenemos los bosques de manglar que son bosques salados que se inundan con la marea, cuando la marea sube, cuando la marea baja básicamente es un sistema muy importante para muchas especies de flora y fauna presentes en el territorio Y con eso que está diciendo Giovanni, don Rigoberto, ¿cómo entra su organización en esto? Pues estamos asignados para darles seguimiento a las diferentes actividades Entonces, este es un proyecto que se trabaja juntamente con ASICOSTA desde la Asociación Mangle La Asociación Mangle es una organización local que estamos ubicados aquí en el Bajo Lempa de Jiquilisco y nosotros trabajamos en el área ambiental en la conservación de los recursos naturales Y entonces, las tortugas marinas pues es una de las especies que están en peligro de extinción y por supuesto estamos contribuyendo pues aquí con la comunidad a ese rescate Bien chicos, es muy importante aclarar que el trabajo que hacemos las comunidades de este territorio es voluntario Lo hacemos porque adquirimos un nivel de conciencia y sabemos que es muy importante buscar guardar, cuidar y proteger nuestros recursos naturales porque de ahí vivimos, necesitamos tener el océano limpio necesitamos tener los cesteros limpios y también los bosques limpios porque de ahí nosotros vivimos ahí pescamos, ahí conseguimos nuestra alimentación los bosques de manglar son una barrera viva que nos protegen de fuertes tormentas, huracanes los bosques de manglar capturan una gran cantidad de CO2 también entonces es una respuesta y nos ayudan mucho para de alguna manera mitigar el efecto que está produciendo o el impacto que está generando el cambio climático en todo el mundo Entonces, él es una de las personas que bien temprano este día se levantó a hacer una campaña de limpieza en el manglar ¿Qué es lo que hacen en esta campaña, Juan Pablo? Pues, adjuntar todo el plástico que está aquí botado en la playa, en el manglar para que nuestro ecosistema esté más limpio o sea, porque nosotros vivimos acá y toda la basura que viene de arriba nos viene a quedar aquí a nosotros para tratar de concientizar a las personas que tratemos de cuidar más nuestro ecosistema Un mensaje para nuestros amigos y amigas de Prensita para que sepan cómo ellos pueden ayudar a mantener todo este ecosistema limpio, saludable que dure unos 3.500 años más ¿Qué le podría decir a usted, a nuestros amiguitos y amiguitas? Pues, que lo que le podemos decir es que nos involucremos todos en esto que tratemos de generar conciencia de nuestra basura o sea, que seamos responsables con todo o sea, que no vengamos a hacer turismo y dejemos un montón de basura en la comunidad, en la playa, en el río porque todo se viene hacia los manglares los animales se lo comen, todo eso para que seamos responsables de nuestros propios desechos ¡Perfecto y correcto! Miren, ellos son parte de las personas que están aquí en esta campaña y que se merecen un gran aplauso ¡Miren, ya ponen un gran aplauso! ¡Démonos un aplauso a todos! Sí, nosotros acá reconocemos la importancia del bosque del manglar porque, como usted lo decía es la casa de una gran cantidad de especies ¿verdad? Para empezar con la flora solo en nuestro territorio aquí, en este lugar donde estamos existen 5 especies diferentes de mangle ¿verdad? que constituyen el bosque del manglar aparte de eso, tenemos una gran variedad de especies de aves hay garzas de varias especies hay gavilanes de varias especies tenemos también lora nuca amarilla que es una especie que está en peligro de extinción de hecho, hay lugares en donde ya no hay lora nuca amarilla aquí hay una gran cantidad hay pericos de varias especies también tenemos una especie emblemática de la zona que es el martín pescador hay tres especies diferentes de martín pescador acá en nuestro territorio y también hay fragatas hay golondrinas marinas gaviotas pelícanos hay pelícano blanco, americano pelícano pardo o sea, hay una gran variedad de especies que viven aquí, en este bosque o sea, imagínense amiguitos y amiguitas la importancia de los manglares porque digamos, sabemos, porque sabemos Giovanni que ya como bosque húmedo es importantísimo para generar oxígeno ¿verdad? para poder purificar el aire todas esas bondades pero además también es casa de un montón de animalitos el bosque de manglar constituye un valor importante porque es un recurso natural ¿verdad? que no es fácil recuperar cuando se degrada no es fácil recuperar un bosque de manglar cuando está muriendo nosotros en la comunidad hemos logrado rescatar varias hectáreas de bosque de manglar haciendo acciones de reforestación ¿sí? recolectando basura plástica que llega al manglar haciendo acciones de restauración ecológica mediante una técnica que se llama la técnica REN entonces, es muy importante que todos sepan que el bosque de manglar nos sirve a todos no solo a nosotros que vivimos aquí o sea, el bosque de manglar captura grandes cantidades de CO2, ¿sí? de bióxido de carbón entonces, y eso purifica el aire que todos respiramos o sea, amiguitos y amiguitas lo que siempre hemos dicho o sea, no solamente porque aquí la gente que vive cuida trata de tener muy bien todo su ecosistema y estar en equilibrio con él no es que a usted no le va a afectar porque precisamente lo que dice Giovanni aquí somos una cadena y si nuestros ríos se contaminan y si nuestros bosques están sucios nos va a poner en problema a todos y a todas así que atento que cada acción cuenta ¿o no Giovanni? por supuesto por muy mínima que parezca cada acción cuenta así es que amigos y amigas niños y niñas es muy importante que también depositemos la basura en su lugar ¿sí? es muy importante que también evitemos el uso de plástico y que también eviten tirar todo hay cosas que se pueden reutilizar entonces amiguitos y amiguitas Giovanni mire de verdad muchísimas gracias por la atención gracias por enseñarnos este maravilloso lugar es que miren como ustedes saben nosotros aquí en Conozcamos Nuestro País les mostramos cosas que son realmente importantes y créame que esta la isla de Monte Cristo es verdaderamente un pulmón para el Salvador Giovanni por supuesto a nosotros también nos alegra mucho haberles recibido poderles mostrar lo que tenemos no los podemos despedir sin antes invitarlos a todos para que vengan visiten hagan turismo local y un ecoturismo responsable estamos a las órdenes pueden escribirnos pueden contactarnos por supuesto que estamos aquí esperando para que vengan y conozcan ¿y cómo se conecta aquí la gente? o sea digamos tienen página en Facebook en Instagram ¿cómo tienen una página para poder localizarlo Giovanni? sí por supuesto tenemos una página en Facebook nos pueden encontrar como Isla Monte Cristo tenemos otra página en Facebook como Asit Costa y también pueden escribirnos a mi WhatsApp el 76 58 98 05 y con gusto nosotros ofrecemos recorridos en lancha en cayuco caminatas a pie hay un lugar muy bonito donde poderse quedar un atardecer hermoso en la playa pueden acampar en la playa también o sea hay una gran cantidad de alternativas y recorridos que ustedes pueden hacer acá amiguitos y amiguitas pues ya nos vamos a despedir de este hermoso es que este es un paraíso nunca antes mejor dicho este es un paraíso aquí en nuestro país El Salvador recuerden por favor que para que su mamá para que su tío para su abuelo para su abuela se entere de este maravilloso lugar y los traiga para acá ustedes pueden compartir este video que van a encontrar en el canal de YouTube de la prensa gráfica y además también en nuestras redes de prensita en Facebook e Instagram nos vemos otro día adiós ¡Gracias! ¡Gracias!